Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo curso que estamos grabando aquí en Cursos de Desarrollo donde en esta ocasión vamos a empezar a hablar de una herramienta muy interesante sobre todo para aquellos que os gustan los sistemas, aquellas personitas que estáis ahí y que les gusta la administración, el cacharreo, ¿vale? Entonces vamos a intentar ver lo que sería un curso de Proxmox, ¿vale? Entonces vamos a grabar esta primera sesión inicial para que así lo tengáis más o menos visto y a partir de aquí iremos viendo todas las cuestiones, iremos viendo el tema de instalación, configuración, puesta en marcha y os lavaré un pequeño vídeo donde os comentaré un poquito lo que es un sistema global completo y un poquito las funcionalidades más interesantes para que así lo veáis un poquito por encima. En este primer vídeo vamos a ver un poquito lo que serían las características iniciales de Proxmox para que así seamos conscientes de lo que tenemos, ¿vale? Pasamos a la presentación y vamos a ver un poquito, ¿vale? La idea para nosotros es hacer una introducción a lo que es Proxmox. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues, objetivos vamos a tener en esta formación, muy sencillo, saber cómo funcionan los sistemas de virtualización, saber los diferentes tipos de virtualización que tenemos definidos, conocer las ventajas y desventajas de estos sistemas de virtualización y conocer cómo funciona Proxmox, ¿no?, a nivel de solución y qué es lo que nos ofrece, ¿vale? Entonces, a nivel de índice de contenidos, ¿qué tenemos? Una introducción, los conceptos básicos que tenemos de virtualización, los tipos de virtualización que tenemos, ventajas y desventajas, y Proxmox como solución, ¿vale? Entonces, ¿qué es Proxmox? Bueno, pues Proxmox, para que lo veáis por aquí, no es nada más que una solución open source, ¿no? Es decir, una solución basada en software libre que nos ofrece un sistema de virtualización de máquinas virtuales y de contenedores, ¿no? Pues es un software creado por una empresa en Austria, es decir, es una empresa europea, que está haciendo la competencia a la mismísima. VMware, ¿eh? Le va a empezar a hacer sombra, bueno, a lo más nos gustaría, pero que funciona muy bien y que yo os recomiendo y, por lo que tengo últimamente entendido, es mucha empresa que está empezando a quitar nodos de VMware SXI y están empezándose a pasar a Proxmox por el tema de la Pastuki, ¿vale? Entonces, ¿qué es Proxmox? Bueno, pues Proxmox, al fin y al cabo, es eso, una solución de virtualizado basada en software libre que nos permite gestionar tanto máquinas virtuales como contenedores. La primera pregunta, ¿contenedores como Docker? La respuesta es no. Los contenedores que utiliza Proxmox V, o Virtual Environment, ¿no? Serán contenedores del XC. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta unidad? Veremos a nivel conceptual en qué consiste la virtualización para que así todo el mundo esté más o menos en la misma idea. Veremos los tipos, las ventajas que tiene, sus desventajas de cada uno de los tipos que nosotros tenemos definidos. Explicaremos cuál es la solución que ofrece Proxmox a la virtualización, ¿no? Entonces, conceptos básicos. Cuando hablamos de virtualización, nos referimos fundamentalmente a ese proceso de creación de versiones virtuales de recursos informáticos. Es decir, lo que intentamos de alguna manera simular o emular, ¿no? Una determinada máquina que nosotros queremos gestionar en base a un sistema operativo, ¿correcto? Entonces, esto permite optimizar y gestionar de manera más eficiente los recursos. ¿Por qué? Porque si en una sola máquina podemos emular o virtualizar diferentes máquinas, eso significa que no tenemos que tener diferentes máquinas, una máquina para cada cosa, sino que podemos tener una máquina que intente convendiar o ejecutar diferentes máquinas virtuales o diferentes contenedores con diferentes servicios. Es decir, en vez de instalar una máquina para el correo, otra máquina diferente para el servidor web, otra máquina diferente para la base de datos, nosotros lo que vamos a necesitar o lo que vamos a gestionar a partir de aquí sería que una única máquina va a tener virtualizadas esas máquinas virtuales y cada una con un uso diferente, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona la cosa? Si os dais cuenta, de manera tradicional o de manera más habitual, cada uno tenemos una máquina, el servidor del correo, el firewall o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, el uso de los recursos era muy ineficiente, ¿vale? Porque dependías mucho de los usos que tuvieras. Sin embargo, en un sistema en base a un hipervisor, es decir, en máquinas virtualizadas tienes una única máquina, que es el hipervisor, que es capaz de ejecutar diferentes máquinas virtuales, cada uno para un propósito específico. Por lo tanto, estamos, lo que se consideraría es ahorrando recursos, porque cambiamos diferentes máquinas físicas por diferentes máquinas virtuales, ejecutándose en una máquina que sería más eficiente, ¿no? Con un menor gasto energético y con un menor gasto económico, vamos a poder hacer más cosas de lo que se hace. Este proceso se denomina consolidación, es decir, lo que haces es coger diferentes servidores físicos, transformarlos a servidores virtuales y colocarlos en menos máquinas. Menos máquinas, otra vez, menos coste, ¿correcto? Entonces, vamos a definir lo que son los conceptos. Entonces, tendríamos el concepto del host o ancitrión, que sería el ordenador, que es el que va a ejecutar esas máquinas virtuales, ¿no? Es decir, tendríamos el servidor o la máquina o el servicio, ¿vale? Que es el que va a ejecutar esas máquinas virtuales, ¿no? Por otro lado, tendríamos el guest, lo que sería el invitado, que sería el sistema virtualizado que nosotros tenemos, que es el que se ejecuta sobre el host o el anfitrión. Es decir, tenemos una serie de sistemas operativos guest o invitados que se ejecutan sobre un host, es decir, sobre una máquina física. Nuevamente, las máquinas virtuales o los contenedores serán los invitados del host, que es la máquina que los ejecuta, ¿vale? Entonces, ¿para qué se utiliza todo esto o qué es lo que tenemos? Pues normalmente, para realizar este tipo de labores, se realiza habitualmente a través de un hipervisor, ¿vale? Como veis aquí, tenéis la página de la Wikipedia, que, por cierto, está muy bien planteada, que te dice más o menos la historia y qué es lo que se hace a partir del sistema, ¿no? Pero yo os la voy a resumir para que así perdáis menos tiempo. Entonces, ¿cómo funciona la historia? Bueno, normalmente este hipervisor suele ir instalado directamente sobre un sistema operativo. Fijaos cómo suele funcionar, ¿vale? Tú tienes un hardware, ¿vale? Es un sistema hardware del host, es decir, del anfitrión. Sobre ese sistema, sobre ese hardware físico, lo que haces es tener un sistema operativo instalado, por ejemplo, un Linux. Sobre ese sistema operativo, lo que se hace es instalarse un hipervisor, que sería el software que es capaz de poder gestionar, por ejemplo, las máquinas virtuales. Y por encima de eso tendríamos cada una de las máquinas virtuales que estamos ejecutando en el sistema, donde tendríamos un sistema operativo que es, o sistema operativo invitado, y por encima de esto ya tendríamos instaladas las aplicaciones. Lo bueno de estos sistemas es que son sistemas completamente aislados. Como veis, tengo una cajita al lado, ¿vale? Que aísla unas máquinas virtuales de otra y que, si nosotros no queremos, no se van a poder comunicar de ninguna manera, ¿vale? Entonces, como vemos en este tema, el hipervisor, podemos ejecutar un sistema operativo completo, ¿vale? Con sus respectivas aplicaciones, uno encima del otro. Este tipo de hipervisor es el que suele utilizar más habitualmente desde hace muchos años, ¿vale? Se suele distinguir hasta tres tipos diferentes de hipervisores. Los hipervisores que son de tipo 1, denominado también de tipo baremetal, que es un software que se ejecuta directamente sobre el hardware físico. Es decir, tú estás ejecutando una máquina virtual, pero en vez de emularla, en vez de simularla, lo que haces es que se ejecuta directamente sobre la máquina que tú estás haciendo. Esto, claro, tiene una serie de limitaciones, pero también tiene una serie de ventajas. Pero, básicamente, lo que tienes es un hardware físico, tienes el hipervisor instalado y configurado justo por encima de ese hardware físico y luego tienes diferentes sistemas operativos que se ejecutan por encima, ¿correcto? Luego tenemos los hipervisores de tipo 2 o de tipo hosted, que significa que es un software que ejecuta el sistema operativo, pero realiza algún tipo de conversión del sistema operativo que es al sistema operativo host. Es decir, si os dais cuenta, sería, por ejemplo, esto. Fijaos, ¿no? Yo tengo un hardware, por encima se ejecutaría el sistema operativo, por encima de eso ejecutaríamos nuestro sistema real, ¿no? Es decir, nuestro hipervisor de tipo 2. Como veis, estaría a la misma altura que cualquier otro tipo de aplicación que se hace, pero los sistemas operativos siempre tienen que pasar a través de ese sistema, ¿no? Que es de tipo 2, que es el que te va a permitir luego traducir las sentencias o instrucciones, ¿no? De los dos sistemas operativos virtuales sobre el hardware físico que nosotros tenemos definido, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que permite, por ejemplo, uno de tipo 2 que no permite uno de tipo 1? Pues que si tú, por ejemplo, quieres ejecutar una máquina ARM y quieres ejecutar esa máquina virtual sobre un equipo, por ejemplo, con un micro de AMD o con un micro de Intel, sería perfectamente posible de poder hacerlo, ¿por qué? Porque se encarga de traducir. Es decir, cuando tú quieres ejecutar una instrucción de ARM, lo que se hace es que se traduce cada instrucción a instrucciones de AMD. Es decir, hay un proceso de conversión. Entonces, lo bueno es que estos tipos, tipo 2, seguramente os van a sonar un montón porque básicamente es lo que hacen los emuladores. Si alguna vez habéis visto algún emulador, yo que sé, de Game Boy, por poner un ejemplo, el procesador que tiene una Game Boy y el procesador que tienes tú en tu casa, en tu PC, no es el mismo tipo de procesador. ¿Qué sucede? Que cuando tú quieres ejecutar una instrucción de una ROM, de un juego, por ejemplo, de una Game Boy, lo que sucede es un proceso de emulación o de simulación. Lo que hace es traduce esa instrucción para que lo ejecute tu máquina. Entonces, ese proceso de traducción es lo que hace nuevamente lo que son de tipo 2. Y luego tendríamos los hipervisores que se denominan de tipo híbrido, que son aquellos que se encargan de funcionar de ambas maneras. Es decir, pueden funcionar para ejecutar máquinas Intel sobre Intel, que sería de tipo 1, o una máquina ARM sobre Intel, que sería de tipo 2. Más o menos para que lo hagáis. Otra manera de poder clasificar sería emulaciones, virtualizaciones completa, para virtualizaciones y virtualizaciones a nivel de sistema operativo. Entonces, ¿qué es una emulación? Ya lo hemos comentado más o menos hasta ahora. Sería un proceso que se ejecuta, que imite el compartimiento de otra arquitectura, como por ejemplo, pues eso, lo que os decía, por ejemplo, un emulador de una Nintendo DS. Tú quieres ejecutar un videojuego que se ejecuta sobre un hardware de la Nintendo DS, tú tienes una Nintendo DS virtualizada y lo que tienes que hacer es emular todos los comportamientos de todos los chips que tenía una Nintendo DS y lo haces, luego traduciendo a un traductor, que sería ese hipervisor de tipo 2, que nos permite ejecutar ese software que no estaba preparado inicialmente para nuestro sistema. Segundo tipo, segundo tipo de virtualización completa. Es decir, significa que tú recreas el hardware completo de una determinada máquina y ese hardware completo tú lo que haces es como emular todos los componentes. Puedes emular una tarjeta de vídeo, puedes emular una tarjeta de sonido, puedes emular una tarjeta de red, puedes emular un disco duro, es decir, estás emulando todo el sistema completo. Entonces, un ejemplo típico, ¿no?, de este tipo de virtualizaciones serían las virtualizaciones que hace VMWare o las virtualizaciones que hace VirtualBox, por ejemplo, ¿vale? Tercer tipo, serían los tipos de para-virtualización. Significa que tú tienes un sistema operativo que es, un sistema operativo invitado, que tiene que ser consciente de sobre qué host se supone que se está ejecutando. Entonces, eso significa que el sistema operativo del guest y el sistema operativo del host tienen que estar coordinados los dos. Esto lo que permite es que la virtualización es como mucho más rápida, ¿vale?, a la hora de poder hacerlo más que un sistema completo, porque prácticamente están funcionando los dos kernel a la vez o de manera coordinada, en vez de que estén completamente separados uno de otro, ¿vale? Entonces, este tipo de sistemas son muy habituales, por ejemplo, en los sistemas de virtualización de tipo Shen, que te requiere eso, ¿no?, que el sistema operativo que tú ejecutas en la máquina virtualizada y el sistema que tú ejecutas en la máquina host, es decir, tanto en el invitado como en el host, tienen que estar coordinados entre sí para que funcione, ¿vale? Y también estaría el concepto este de para-virtualización, se suele aplicar normalmente a redes, almacenamiento, ¿vale? Se puede utilizar en muchos sistemas diferentes, ¿vale? Por lo que podemos crear, pues eso, tarjetas de red, discos duros virtuales, ¿no?, para que los gestione una determinada máquina virtual sin ningún tipo de problema. Y el cuarto tipo de virtualización sería lo que se denomina la virtualización en base al sistema operativo los contenedores, ¿no?, que permite crear, pues eso, esos entornos virtuales con un sistema operativo único. Es decir, tú no ejecutas un sistema operativo sobre otro sistema operativo, sino que sobre el mismo sistema operativo que tú estabas arrancando, por ejemplo, un Linux, podrías ser capaz de arrancar diferentes contenedores, ¿vale?, que fuera capaz de ejecutar diferentes procesos, pero no te requiere que tengas dos sistemas operativos en funcionamiento. Realmente sería como que el sistema operativo arranca un proceso, ¿vale?, y ese proceso te va a arrancar cosas. Los ejemplos típicos de virtualización de este tipo serían dos principalmente. Uno sería Docker, que ya lo hemos tratado en este canal, y dos serían los sistemas de LXC, o los Linux containers, que es precisamente lo que soporta Proxmos, ¿vale? Es decir, hay un sistema operativo de ejecución, levanta procesos, y estos procesos serán ejecutados dentro del mismo sistema operativo del host. Para que los hipervisores sean capaces de poder ejecutarse de manera eficiente, se empezaron a crear como extensiones, ¿no?, de instrucciones dentro de los propios procesadores. Estos procesadores empezaron con los procesadores Intel en el año 2005, que colocaron las extensiones que se denominan VTX, ¿no?, extensiones de virtualización. En AMD se denominan AMD-V, pero básicamente las que conoce todo el mundo son las de Intel, las VTX, ¿no? A partir de los años 2005-2006, los procesadores empezaron a incorporar estas determinadas funcionalidades. ¿Para qué se incorporaron? Se incorporaron para que tú, cuando arrancas un sistema operativo virtualizado, le puedas definir a ese proceso que tú estás arrancando, que tenga un uso limitado de los recursos de todo el ordenador. Puedes decirle, oye, tienes esta cantidad de RAM, ¿no?, o tienes estas direcciones de RAM, o tienes acceso a estos recursos. Entonces, a partir de aquí, tú le dices, oye, tienes acceso a estos recursos y tienes esta RAM disponible. Entonces, estas extensiones son capaces de adaptarse, ¿no?, y decir, no, no, no puedes salirte de estos límites. Por eso decimos que las máquinas virtuales son esencialmente más seguras, ¿no?, que un sistema basado en contenedores, porque te aíslas de manera completa a nivel hardware. Lo que permitían ejecutar de manera nativa con un rendimiento prácticamente casi igual a como si se ejecutara directamente dentro de la máquina física. Entonces, normalmente, este tipo de extensiones se consideran críticas a nivel de seguridad. Entonces, normalmente, debes de activarlas dentro de la BIOS para que pueda llegar a funcionar de manera correcta. Es decir, tienes que, en tu ordenador, irte al apartado de la BIOS y ver cómo se puede llegar a activar. Este tipo de extensiones suele ser un requisito en la mayor parte de los sistemas de virtualización, salvo en los que utilizan contenedores, que ahí ya no hace falta que hagas nada porque el sistema creativo ya se encarga de realizar todo ese tipo de historias, ¿no? Vale. Especial mención dentro de estos tipos de virtualización, vamos a hablar un poquito de IOMMU, ¿vale? IOMMU es una tecnología clave, súper importante, que están empezando a colocar los nuevos procesadores y las nuevas placas y, por lo tanto, las nuevas BIOS que nos van a permitir hacer cosas tan chulas como poder decir, ¿ves esta tarjeta gráfica? ¿Ves esta tarjeta NVIDIA RTX 4090? Pues quiero que la utilices solo esta máquina virtual, ¿vale? Este tipo de cosas son muy interesantes donde tú le puedes decir que se haga uso, por ejemplo, de una tarjeta gráfica, de una tarjeta de red y pasarla de manera completa para que sea manejada directamente por un sistema virtualizado. Es decir, como os pongo por aquí, ¿no? Permite gestionar el acceso a la memoria a nivel de memoria por lo que nos permitirá compartir, por ejemplo, una tarjeta PCI directamente con una determinada máquina virtual. Es decir, en este caso, lo que sería la máquina virtual podría hacer uso de esos recursos directamente como si fuera suyo en vez de tener que para virtualizarlo. O sea, sería un uso directo. O sea, sería una mejora de rendimiento brutal, ¿no? Esto, por ejemplo, se utiliza muchísimo para el tema, por ejemplo, de tarjetas gráficas aceleradoras o tarjetas aceleradoras. Es decir, yo, por ejemplo, quiero crear una máquina virtual o quiero crear un contenedor que quiero que tenga acceso, que tenga uso directo de una tarjeta gráfica, por ejemplo, porque voy a realizar un proceso de inteligencia artificial, por ejemplo. Bueno, pues yo puedo decirle a mi ordenador que esta tarjeta gráfica es dedicada o se la dedico exclusivamente para que sea utilizada por este contenedor o por esta determinada máquina virtual. Entonces, yo me abstengo de la utilización de esa tarjeta gráfica y la cedo de manera completa. Requiere de cambios, evidentemente, cuando se arranca el kernel y cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces, si nos da tiempo ya le echaremos un vistacillo, ¿vale? Entonces, AMD fue una de las primeras en crear esta tecnología de IOMMU, de meterla dentro de sus procesadores y luego Intel también la metió. Lo único que Intel la llamó VTD, en vez de VTX, la llamó VTD. Si queremos hacer uso de IOMMU en el sistema, tanto el sistema operativo, el procesador y la placa deben de soportar esta funcionalidad y, por lo tanto, tienen que poder acillevarse también en el host. O sea, que esto es un tema muy importante. O sea, tu placa tiene que soportarlo, tu BIOS tiene que soportarlo y tu procesador tiene que soportarlo para que se active. Solamente los de última generación, de hace 3, 4 años o así, se podrían decir que la mayor parte de ellos suele incluir una característica de este estilo, pero tenéis que vigilarlo muy mucho cuando vayáis a comprar un ordenador de que soporte esta característica. Leeros el manual de la placa, leeros el manual para que veáis que efectivamente tiene acceso a este IOMMU. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un poquito lo que serían ventajas y desventajas dentro del sistema de cada uno de estos sistemas para que sepáis para qué puede venir cada uno de ellos. ¿Vale? Entonces, en el caso de una virtualización completa, tiene una ventaja principal que permite, pues eso, poder ejecutar sistemas operativos completos con un grado de aislamiento brutal de un sitio para otro. ¿Vale? Entonces, eso lo que significaría es que tú podrías, por ejemplo, ejecutar una máquina virtual Windows, por ejemplo, y ejecutarla dentro de un Linux. Esto sería perfectamente posible. ¿Vale? Sin ningún tipo de problema. Tú puedes virtualizar un sistema operativo completo una máquina virtual completa. Y este sería el ejemplo como más crítico. Si tú ejecutas un sistema operativo diferente al que tú puedes ejecutar, eso significa una virtualización completa. ¿Correcto? En cuanto a las desventajas, pues eso, que tiene un consumo bastante más elevado. Es decir, tienes que utilizar más RAM, más memoria, más tiempo de arranca y de parada. Y si ya está emulando de una... de traducir, ¿no? De una arquitectura ARM a una arquitectura Intel, pues vas a tener una pérdida de rendimiento. ¿Vale? Por lo que, en el caso de emulación, siempre va a perder rendimiento en este proceso de traducción. En el caso de cuando utilicemos drivers o cuestiones para virtualizadas, siempre vamos a tener la ventaja de no necesitar emular, porque siempre hay cierta pérdida de rendimiento en esa traducción, ¿no? De, oye, pues mira, me envías un paquete por esta tarjeta virtual y yo tengo que enviarlo de aquí a aquí. Bueno, si para virtualizas, este rendimiento va a ser ligeramente mejor, pero requiere cierto grado de modificaciones del sistema operativo que es para poder funcionar. Por ejemplo, si tú tienes un sistema operativo y estás instalando, por ejemplo, estás simulando una tarjeta virtio cuando creas la máquina virtual, tú tienes que instalar luego los drivers, ¿no? Dentro de ese sistema operativo que es para que sepa funcionar con esas tarjetas virtuales de tipo virtio, bien sean ESCASI, bien sean de discos, bien sean de red, bien sea de lo que sea, ¿vale? Entonces es muy importante que sepáis que eso requiere ese tipo de cosas. Esto es lo típico que tú sueles llegar a instalar normalmente, como las guest tools que instalas, por ejemplo, en el caso de VMware o en el caso también, por supuesto, de las guest additions, ¿no? Que instalamos nosotros habitualmente dentro de las máquinas de VirtualBox, por ejemplo, ¿no? A la hora de poder hacerlo. En el caso de utilizar contenedores, proporciona un rendimiento y una agilidad bestiales en comparación a lo que son las máquinas virtuales ya que no necesita arrancar el sistema operativo como tal, sino que todos los procesos se encargan o se ejecutan directamente dentro del kernel. Entonces, una ventaja principal es que es súper ágil, ¿vale? Sin embargo, tiene un menor grado de aislamiento, ¿no? Respecto a otras formas de virtualización. Nuevamente no puede ejecutar sistemas operativos diferentes al host, como en el caso de la para virtualización. Es decir, está guay porque es súper rápido, pero claro, si tienes un Linux, encima solo puedes ejecutar Linux o si tienes un Windows, por encima solamente puedes ejecutar máquinas Windows, ¿no? Entonces, esta sería una limitación. Pero bueno, nosotros que somos pro Linux, pues nos da igual Windows y que les den por ahí, ¿sabes? ¿no? O sea, que nosotros Linux sobre Linux, guay, perfecto. Todo para adelante. Entonces, viendo todo esto que tenemos aquí definido, aquí es donde entra Proxmos. Entonces, ¿qué es Proxmos? Proxmos es una solución de virtualización basada en software libre y es una de las más avanzadas y más completas. La página web la tenéis por ahí. Tiene fundamentalmente tres productos. El primer producto se llama Virtual Environment o VE, ¿vale? Que es un sistema de virtualización, es decir, vamos a crear máquinas virtuales y contenedores. El segundo va a ser el Backup Server, que será un sistema de gestión de copias de seguridad. Y el tercero se denomina el Mate Gateway, que es una solución de seguridad para proteger servidores de correo. Es decir, que nos permite de alguna manera poder filtrar todo lo que entra ahí para poder colocar que esos servidores sean seguros, entonces en este curso que nosotros vamos a hacer de Proxmos nos vamos a centrar única y exclusivamente en la instalación y gestión de Proxmos VE y tenemos alguna pequeña cosita de integración con otros sistemas, por ejemplo, con el sistema de backups, con el Proxmos Backup Server. Entonces, en el Proxmos VE tenemos una serie de características que son muy interesantes. Lo primero, tiene un soporte de máquinas virtuales gracias al software de software libre que es KVM QEMU y tenemos el sistema de gestión de contenedores de Canonical que se denomina LXC. Entonces, una de las ventajas que tiene es que tiene un sistema, una consola web, un interfaz web de gestión y también podemos realizar acciones dentro de un sistema CLI, es decir, dentro de un sistema de command line interface, es decir, comanditos que podemos ejecutar directamente desde la terminal. Dispone de un sistema automatizado de monitorización de recursos donde desde la propia consola web vamos a poder ver los recursos que está gastando cada una de las máquinas virtuales, cada uno de los hosts y por supuesto cada uno de los contenedores que nosotros estamos gestionando. Permite la creación de un clúster, es decir, permite creación de diferentes servidores que pueden coordinarse para poder compartir recursos y así poder hacer, por ejemplo, una migración de una máquina virtual de un servidor a otro de manera encaliente, es decir, podemos mover una máquina virtual de un servidor a otro prácticamente casi sin parada de servicio, lo cual nos permite colocar alto rendimiento, alta disponibilidad y también tiene un sistema DHA, ¿vale? que podemos llegar a configurar que si una máquina se cae y el entorno lo sabe pueda llegar a levantar esa máquina o ese contenedor en otra máquina completamente diferente, ¿vale? Ofrece la posibilidad de poder integrarse con soluciones de copias de sube y de recuperación, ya os he hablado del Proxmos Backup Server, ¿vale? Esta solución, Proxmos, está basada en Debian, lo cual para Beacock, todo lo que esté basado en Debian siempre va a parecer bien por temas de seguridad y por temas de mantenimiento y ya veréis que Proxmos ofrece cosas mejores de las que ofrece la propia Debian como actualización de paquetes de kernel, dispone de sus propios repositorios incluido mejoras de kernel estables e inestables, lo cual está muy bien porque nos permite actualizar, ya sabéis que Debian normalmente peca de conservadora, entonces está bien porque hay gente dentro de la propia Proxmos que nos pone a disposición kernels disponibles para Debian que podemos ejecutar en cualquier Debian y que están comprobados y gestionados por la gente de Proxmos. Entonces, permite escalar de una manera muy sencilla ya que todos los recursos que nosotros definimos son de manera muy adaptables, es decir, siempre podemos arrancar un nuevo nodo y añadirlo dentro del clúster cuando nosotros necesitamos. Si nos quedamos cortos de espacio podemos meterle nuevos sistemas de almacenamiento de una manera muy sencilla. Luego, a nivel de seguridad está muy bien porque es integrable con sistemas de two-factor authentication, manejar previsos tipo IAN, es decir, con permisos, roles y tal, sistemas de ACL con LDAP, un montón de sistemas de integración diferentes. Es una solución súper completa y súper interesante que podemos adaptarlo a nuestras necesidades y iremos viendo los funcionamientos en las diferentes unidades. Entonces, como resumen, que os quería decir, Proxmos, al fin y al cabo, es un sistema muy potente, muy estable, además de disponer desde hace muchísimo tiempo que ha sido muy pulido hasta en las últimas versiones, que nos permite poder sustituir muchas de las funcionalidades que nos ofrecen sistemas comerciales como por ejemplo VMWare y tiene características que VMWare lo tiene de aquella manera como la gestión de los contenedores que lo está haciendo ahora mismo con Tanzu, lo hace con un gestor de Kubernetes. Entonces, ¿qué os quiero decir? Que es un sistema muy potente, muy interesante y vamos a darle caña para que veáis un poquito cómo funciona, cómo se instala, cómo se configura y los pasos que tenemos que hacer al respecto. Así que nada, estoy con muchísimas ganas de compartir este contenido con vosotros así que muchas gracias por verla y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.